1, 2, 1 y no le rinquilan Ya no pares, ya baby mama's favorite song Miliano Music, Aldi, we number one Bintown United is one Se juntaron los anormales, los de las calles Solo hay un intento de completar la misión si fallo Yo ni los miro, al par de huecos que los impino Habla de mí, yo sé que te duele ser mi enemigo Está pelado, dice que ven en copia, pero son regalao Dice que tiene torta, pero eso he prestado ¿Tú crees que puedes conmigo? Si hay babilla, papi, coge pa' mi cacería